¿Qué es la firma Volvo? ¿Qué es la firma que apoyó la campaña de este caballero? ¿Cómo es el señor Peñalosa? Fue durante muchos años el representante mundial de una firma cuyo negocio es vender los famosos milenios marca Volvo. Señores representantes, en Bogotá nos eligieron porque creyeron que íbamos a defender esta ciudad. Yo hoy como bogotano les exijo que la defiendan, les exijo que hagan respetar la receta de Vandemer y les exijo representantes que hagan respetar el derecho de mi ciudad a tener un sistema de transporte decente. No un negocio montado por Volvo y Peñalosa, negocio que yo advertí hace 16 años y aquí hubo personas, representantes que me atacaron, dijeron que yo estaba equivocado. El Transmilenio es una estafa con Bogotá y lo he dicho e insisto, le cambiaron a mi ciudad un metro por dos buses pegados y fueron a vender ese modelo por el mundo entero. Y si ustedes no sabían, bogotanos, el 20 de enero en Nueva Delhi acabaron con el Transmilenio porque se sintieron estafados. Muchas gracias.